Buenos días, Amado y demás. Bueno, la verdad es que los momentos que vive la República Dominicana, a raíz de finalizado el confinamiento, bueno, el confinamiento terminó en realidad cuando se hizo la primera etapa de desescalada y que ha acompañado de una serie de medidas de las cuales nosotros como ciudadanos nos hemos comprometido. Y ciertamente que es responsabilidad nuestra la de erradicar o la de limitar el avance del COVID. En todo sentido, la sociedad tiene que aprender a convivir con esta situación porque esta no será la primera ni la última. Por lo que veo, el mundo se está gravitando en torno a una serie de demandos e intereses que no han impuesto situaciones muy difíciles. Lo que yo sigo preguntándome, que espero que alguien en algún momento nos diga ¿qué carajo se hacía cuando se buscaba mutar por vía humana un virus genéticamente conocido como el COVID y que se convierta en un virus tan poderoso que no tengamos una cura? No sé para qué sirve, para qué funcionaría eso que no sea para hacer daño. Esa es una pregunta que me la hice a principio, pero yo creo que no podemos olvidar que todavía la humanidad está esperando una respuesta que se buscaba en ese laboratorio donde surgió por primera vez el infectado cero o el uno. Ahora, República Dominicana, como todo, está inmersa en un proceso político. Y ahorita se dio una discusión con Jan Janco en donde me refirió que yo no podía, que aquí no. Yo soy político, soy miembro de un partido. Y he dicho en reiteradas ocasiones que yo soy parte de una coalición donde el candidato a la presidencia es Leónel Fernández. Y lo hemos discutido aquí, la gente lo sabe, yo no vengo a engañar. Esas son mis posiciones políticas porque vengo como miembro de un partido y soy miembro de este espacio, sabiéndolo, la empresa y cómo lo hemos manejado. Soy respectuoso de los criterios de la empresa. Y el hecho que yo diga que cómo se vota y que nuestro candidato es Franklin, que Joan representa uno de nuestros candidatos a diputados y que nosotros promovemos a Joan, no creo que haya una situación que no sea la del ambiente y la posición política del momento. Y es la que estamos discutiendo y es la que estamos posicionando aquí a los candidatos que tienen su línea política a la empresa. Pero que tú tienes que dejar que Franklin venga y lo diga a él, no que tú lo digas tú. Bueno, ya eso son mis posiciones. Bueno, son mis posiciones. Entonces, como mencionaste en tu tema, intervino en tu tema. No hay problema, no hay problema. No, no, en esa parte no hay problema, pero lo hicimos. Concluimos con Joan con una simple discusión de posición o criterio. Ahora, como este momento político exacerba los ánimos, ciertamente que nosotros tenemos que propiciar que a la vez que estamos en desescalada y el gobierno ya desistió de un nuevo periodo de excepción, ya por primera vez tiene acción, por primera vez tiene acción salud pública que debió de tenerla siempre, desde el principio. Allí, allí es que reside la real situación que está viviendo el país. Seguimos dando pasos a ciegas, porque no solamente estamos hablando de que el confinamiento la gente lo celebró como si fuera diciembre, como dijo un amable televidente, o si era, ¿cómo fue? O la patronal, ¿verdad? 31 de diciembre. 31 de diciembre. Este momento político y de COVID tenemos que seguir sanos, protegidos, y que el 5 de julio no sea el destape de una escalada del propio virus producto de nuestra irresponsabilidad. En esa parte nosotros sí advertimos a la sociedad que la comprenda y que la sepa manejar y que no olvide sus protocolos de salubridad y de distanciamiento, para poder dar resultado a la desescalada positivamente viable, para que podamos nosotros tener vida cotidiana, normal y sanos. Pero San Francisco siempre ha sido muy especial. Así como empezó en el país con el mayor número, pero también estamos por debajo de los demás. Entonces, tengo que hablar de una advertencia, de algo que mandé ahí, y es que en esta parte quiero que la comprendan. Lo que yo mandé es una declaración del programa de gobierno de Luis Sabinader, porque en eso sí nosotros, la Fuerza Nacional Progresista y la sociedad tiene que estar pendiente, porque siempre en torno a los candidatos hay, me lo permite decir, en torno a los candidatos hay orientadores, orientadores que siempre terminan colocándole a subcandidatos posiciones muy liberales o muy desacertadas. Y en esto nosotros le ponemos atención, que tengan cuidadito PRM de llegar al poder con respecto a esto. Pónganlo. Esa parte que establece dentro de la política, dentro de la política que exterior para el gobierno del cambio, partido revolucionario moderno, nos preocupa a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese párrafo que está señalizado, entre los temas claves que requieren ser estabilizados para normalizar la relación bilateral y establecer un mejor clima de seguridad, se encuentran el migratorio y el de la nacionalidad de los descendientes de padres extranjeros en situación migratoria irregular en República Dominicana, surgido a raíz de la sentencia 168. Coquetear con eso es coquetear con un desprendimiento histórico de lo que es la soberanía nacional. Ahí se equivocaron los asesores. Y por eso tienen una legión de diputados que promueven no solamente el aborto, la unificación de la isla, la destrucción de la sentencia 168, que son los límites que ha puesto el constitucional como última palabra a la situación que se creó aquí producto de la inclusión de un grupo norteamericano en la administración de Obama, tratando de que aquí nosotros reconociéramos como dominicano a todo el que estaba en República Dominicana siendo de nacionalidad haitiana o de otra nacionalidad. resulta que en esa parte el PRM tiene que tener cuidadito porque sería revertir o llegar hacia atrás lo que habíamos logrado desde el año 1929. La política y el triunfalismo tiene que ser moderado. Esa es una advertencia y se lo pedimos a los posibles porque sabemos que Leonel Fernández ya tiene muy cerca su posibilidad. Bien. Tenemos una llamada telefónica. Gracias, Francis. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Le habla Juan Alvarado desde el Instante Hermanas. Mirabal, un abrazo para todos. Gracias. Muchachos, el temor ocasiona indecisión y la indecisión es provocada por el temor. No es la conciencia lo que determina el ser. Es el ser social lo que determina la conciencia. Yo estoy de acuerdo con Francis porque él puede identificarse. Aparte de eso, él está identificado como de un partido. Por ejemplo, mi amigo Yayan, usted está identificado como el Prenko, con el Prenko. Carolina está identificado, es mi hermano ahí, el doctor está identificado. Yo, Juan Alvarado, estoy identificado con Alinaver y Frank y Romero. Todo esto es democracia, Dios de Dios. Un abrazo fuerte, muchachos. Gracias. Que el señor lo bendiga y lo proteja con un abrazo. Muchas gracias, Juan. Buenos días para ti. A nadie se le ha prohibido aquí, para responderle a él, ya que me están tomando, ya que han mencionado mi nombre y yo exijo el derecho de la réplica. A nadie se le ha prohibido aquí. Te la vamos a dar, aunque tú no estés en un tribunal. Claro, no, pero tengo el derecho. La constitución me dice, él me está acusando de algo y yo tengo derecho a replicar. La constitución me ampara. Sí. No siempre se replica, pero adelante, adelante. Dale, dale. Lo sabe. Dale. Él está diciendo, aquí a nadie se le prohíbe ser de ningún partido. Lo que se debe prohibir aquí es que cualquiera de nosotros esté mandando a votar de manera didáctica. Por ejemplo, yo no puedo enseñar a una gente a votar mandándole a votar por un partido específico o por un candidato en específico porque no lo estoy enseñando, le estoy influyendo. A eso que yo me estoy refiriendo. Y este programa no se puede prestar a eso. A eso yo me estoy refiriendo. Bien, vamos a... Yo aquí no puedo mandar a votar por nadie. Vamos al WhatsApp, mis amigos. Gracias, Yelian. Adelante. 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 Adelante.